El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio este domingo su último informe de gobierno en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. En su mensaje destacó desde sus programas insignia de educación y salud, hasta la controvertida reforma judicial y la desaparición de órganos autónomos. Este miércoles 4 de septiembre será nombrada la comisión instaladora del Congreso del Estado de Hidalgo para la renovación del poder legislativo local. Hablaremos sobre cómo quedó conformada la legislatura. Además, luego de capacitaciones y supervisiones, los procesos de entrega-recepción se llevan a cabo en los ayuntamientos hidalguenses. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy estos son los temas que ponemos sobre la mesa. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de este espacio de Sobre la Mesa. Con el gusto de siempre le saludamos y le invitamos a que se quede en esta hora de análisis en el que tenemos como siempre invitados de lujo. Así que acompáñenos para que saludemos a quienes nos acompañan en esta ocasión. Y además nos vayamos rapidísimo porque tenemos temas muy interesantes, ya usted lo vio en la introducción. Pero vámonos entonces a saludar en esta ocasión a Fernando Hidalgo de Central MX Noticias, el director de este medio de comunicación. Además, pues como todos y cada uno de los panelistas, de nuestros invitados, de verdad, les agradecemos porque sabemos que tienen esas décadas de experiencia y esa amplia experiencia en los medios y en los distintos temas que aquí tratamos. Así que, Fernando, con el gusto de saludarte, ya tenía tiempo que no nos visitabas. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Mara, muchas gracias. Sí, pues cuando me inviten yo vengo. Te vamos a invitar más seguido entonces. Lo vamos a considerar. Fernando, no. Gracias. Pues muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros y por venir a compartir una vez más tus experiencias. Agradecemos además a Eduardo González, director editorial de Milenio, que se encuentra aquí a mi costado izquierdo. Siempre un gusto tenerte por aquí también. Lalo, bienvenido. Muchas gracias, Mara, y muchas gracias a todos ahí en casa. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y también a Alberto Rodríguez, que seguro usted lo tiene además bien identificado, porque recientemente participa en nuestra sección La Opinión de en Hidalgo Noticias en la edición nocturna. Y es siempre de verdad un placer poder escucharte. Gran comunicador, escritor. Bienvenido, Alberto. ¿Cómo estás? Gracias, Mara. Gracias a mis amigos del panel, a la audiencia muy amable. Aquí estoy. Bienvenido. Miguel Serna también. Gracias por estar con nosotros. Gran comunicador del estado de Hidalgo, compañero, además aquí en radio y televisión. Y hoy preparadísimo para los temas que tenemos que analizar. Miguel, ¿cómo estás? Así es. Gracias, Mara. Pero sobre todo, bienvenidos a ustedes a este tejido de voces. Y cuando yo sea grande, quiero ser como ustedes. Exceptuando la cuestión de la América. Ay, sí. Porque ya la... ¿Son unos americanistas? Nos estuvo comprometiendo hace unos momentos, orillando a irle a la América. Pero bueno, allá son otros temas que ya se tocarán en los programas deportivos. Mejor vámonos con lo que contente a este espacio. Y atención ahí en casa, porque nos vamos con este, el primer tema que tenemos luego de que se llevará a cabo este pasado fin de semana, el sexto y último informe de gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Un ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía, controversial por algunas de las cifras o de los datos que se han arrojado. Vamos a analizarlo y también a escuchar las opiniones que nos tienen en esta ocasión nuestros invitados. Creo que algunos de los puntos que destacaron, sin duda, en esta ocasión, pues fueron, como lo mencionábamos, esos temas insignia, el de la educación, el de la salud, de los que tanto se habló al inicio de su administración o incluso desde los momentos en los que se encontraba en campaña y que ahora que va de salida, pues viene también esta contraparte del ver qué sí se hizo, en qué se mejoró, cómo se quedó la balanza después de estos seis años. Así que, pues vamos a escucharlos, iniciando contigo, Fernando, para que nos des tu perspectiva de, pues, este informe del presidente. Pues, como los anteriores, con mucha gente en el Zócalo, en la principal plaza del país, dice el presidente, cuando menos la más grande, ¿no? Yo creo que en provincia no van a estar muy contentos que ese centralismo capitalino siga existiendo después de tantos años, pero bueno, el informe de los otros datos, el último, y yo creo que en el tema de salud, por ejemplo, pues no, no coincido. Volvió a decir el tema de Dinamarca, ya incluso ahí hay varios bromas en las redes de que funcionarios en Dinamarca están solicitando a funcionarios mexicanos para que vayan a decirles cómo le han hecho, eso evidentemente es una broma, pero también es una broma decir que el sistema de salud de México está al parejo de cualquier país de Europa o que cuando menos funciona bien, no, no funciona bien, tiene fallas, tantas fallas tuvo que, bueno, tuvo que ser corregido a medio camino. El Insabi, pues, falló y regresó este tema del, bueno, ahora ya con el nombre del IMSS-Bienestar, hay 23 estados nada más que están inmersos en este sistema, los demás aún no, parece ser que será cuestión de tiempo, pero bueno, cuando menos en el tema de salud me parece que sí fue un exceso, es decir, que está muy bien, en el tema de seguridad también creo que aunque efectivamente la tendencia es hacia la baja, pues sigue habiendo un exceso de delitos y además una percepción en la que, pues, la gente ve que no se combate la delincuencia, el argumento es que se combate desde la base social, pues sí, pero arriba también debería combatirse, ¿no? Cuando el delincuente ya está formado, ya está consolidado, pues no se le toca, a lo mejor se ataca al delincuente que todavía no empieza, que está metido en el tejido social podrido y que gracias a esa inercia, pues va a terminar siendo un delincuente, sí, pero el que ya está arriba, el que ya está consolidado, el que está causando daños a la sociedad, el que está causando violencia, generando violencia, como se dice ahora, pues ahí está prácticamente intocado en la gran mayoría del país, creo que hay lugares donde es excepción la capital del país, en Hidalgo afortunadamente parece que sí, estamos nosotros inmersos en medio de estados que tienen un nivel de violencia muy grande y afortunadamente aquí, pues desde hace muchísimos años, no, incluso con la tendencia hacia arriba, no llegamos a ser el estado más seguro del país hace una década aproximadamente, ahora estamos entre los 10 primeros, por ahí del 8 o 9, no recuerdo, pero bueno, se ha elevado, pero no estamos al nivel ni de Veracruz, ni de Puebla, ni del Estado de México, por supuesto, entonces creo que en ese tema, pues sí hay fallas también en el país, en algunos lugares más que en otros, pero finalmente, pues no es como lo planteó, y en el resto de los temas, la economía, bueno, creo que habrá mejores opiniones, pero me parece que por ejemplo en el tema de la deuda, híjole, pues hay mucha deuda, y sí aumentó la deuda, pese a que prácticamente todo el sexenio dijo que no, hasta ahora que ya reconoció que sí la hay, no menciona, por ejemplo, los poco más de 3 mil 500 millones de dólares que el Banco Interamericano de Desarrollo le ha prestado al país, nunca se ha mencionado, no sé por qué, desconozco, habrá alguna razón financiera, fiscal, económica, no lo sé, pero no lo mencionan, pero ahí están, o informado por el propio BIF, entonces, pues ahí están en algunas cifras, creo que en esas tres, cuando menos destaca que la realidad sí supera a la numeralia que se informó el domingo ahí en el Zócalo. Lalo, pasando contigo, gracias a Fernando, y luego de lo que acabamos de escuchar, de las palabras y las opiniones que comparte con nosotros, Fer, ¿a ti qué opinión te merece en este sentido? Sí, a lo mejor, o bueno, reforzando, mejor dicho, lo que decía Fernando, unos de los temas que más llamaron la atención fueron esos, el de la economía, el de la salud, el de la seguridad. Para ti, ¿qué fue lo que más llamó tu atención? Pues es un término de un ciclo, de un episodio o de un periodo constitucional político, o sea, porque todos sabemos que este tema de los discursos en el Zócalo tiene un trasfondo político, más allá de las cifras, porque siempre terminan siendo debatibles, siempre terminan siendo contrastadas con cómo se hizo, por eso las mañaneras, por eso las concentraciones en plazas públicas, porque son concentraciones políticas, de corte político, esta agenda que toda la semana se ha tocado en los medios de comunicación, en las análisis, en las opiniones, es realmente el propósito de haber salido al Zócalo, porque el presidente del último año todos sabemos que prácticamente es entregar, hay veces que ya ni quieren salir, los últimos dos presidentes, por lo menos Peña Nieto y Calderón, ya en su último informe ni salieron, o sea, ya nada más lo entregaron vía un emisario y se fueron, Andrés Manuel no, Andrés Manuel optó por seguir siendo el personaje político que conocemos hasta ahora, el personaje de peso, el personaje que concentra este tipo de masas y que trae precisamente el peso de dejar toda esta encomienda a otro gobierno. Yo coincido con Fer en los aspectos de la numeralia porque sí es muy debatible y México es tan diverso y con tantas problemáticas en tantos lugares que no se puede generalizar el sistema, por ejemplo, el IMSS, no se puede catalogar el mismo IMSS que existe en Baja California, al IMSS que existe en Tlaxcala, al IMSS que existe en una alcaldía de la Ciudad de México, al IMSS que existe en Pachuca, o sea, es el mismo IMSS, pero la atención es completamente diferente. Hay veces que el doctor es muy bueno en un lugar y el doctor termina siendo pésimo en otro estado, entonces es muy difícil tener una medición concreta de todos estos temas. El tema de la seguridad no se termina en seis años ni se termina en doce años, es un tema multifactorial, es un tema de rescate del tejido social que ni esta ni posiblemente dos o tres administraciones más van a poder combatir al 100%. Se puede hacer un inicio de una etapa que es lo que yo rescato de estos seis años, Andrés Manuel López Obrador, precisamente el sembrar una semilla, el hacer precisamente una conciencia. Si bien yo incluso he hablado mucho en mis columnas del obradorismo como una corriente social ideológica casi fundamentalista, les decía yo a veces aquí en los programas, pero pasa como el catolicismo o con cualquier otra religión, a veces ya ni el máximo representante de esa religión es el más católico, el papa ya ni siquiera es el más católico de los católicos, acá pasa lo mismo, a lo mejor Andrés Manuel ya ni es el más obradorista de los obradoristas, pero esa semilla que implantó y que están trabajando en todos los estados con gente que, pues precisamente sí hay funcionarios públicos que se dedican a ayudar a la gente, ayudar a los más necesitados, a entregar los programas sociales como deben ser entregados. Creo que ese es el sello de esta administración y es lo que debe seguir la siguiente administración de Claudia Sheinbaum. Si no van por esta misma línea socialista, humanista, rescatando este tipo de cuestiones, es muy poco, es muy difícil que vaya a tener éxito pues toda esta ideología llamada 4T. Bien, muchísimas gracias, gracias Lalo por esta perspectiva. Me parece o me… sí, me parece interesante ahora poder escuchar a Alberto Rodríguez luego de estas dos opiniones. Escuchamos ya a Fernando, a Lalo. ¿Tú qué nos dices, Alberto? Pues a mí me parece que estamos en el principio del final de todo un proceso histórico para la vida política moderna de nuestro país. porque para quienes oponen a López Obrador y para quienes lo siguen, está claro que López Obrador marcó la agenda de la vida pública a lo largo de prácticamente 30 años. surgió a la escena nacional, incluso siendo candidato a la gubernatura de un estado, en el caso de Tabasco en 1987, fue fundador del Frente Democrático Nacional en esa región del país, irrumpe en la escena nacional a través del movimiento político-social en defensa, por ejemplo, del petróleo. Y luego viene todo lo que ya conocemos, ¿no? su irrupción como jefe de gobierno, donde es un hito con sus programas sociales, con sus políticas de izquierda, el fraude electoral en el 2006, el fraude electoral del año 2012 y luego hasta que gana la elección en el 2018. Durante todos estos años se puede contar todo un proceso histórico político que movió y concientizó a millones de personas en este país. Yo sí creo que hay un antes y un después de López Obrador, cuando, por ejemplo, tú te encuentras a un vendedor de Bonaise, y no es por hacer el comercial, pero tú te encuentras a un vendedor de Bonaise en la calle y sabe perfectamente quién es Ricardo Salinas Pliego y qué está haciendo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todos los días ve la mañanera, si no todos los días cuando pueda ve la mañanera y se entera a través de una red de comunicación que se tejió en torno a esto que se llama Obradorismo. En ese sentido, yo creo que se inaugura esta etapa del Obradorismo formalmente cuando ya no está el sujeto político como tal y se ponen en juego las ideas, tanto políticas, sociales, históricas y de la administración pública, evidentemente, que se va a poner, decía yo, en juego ahora con Claudia Sheinbaum como el principal testaferro de este movimiento político-social. Y yo creo que en ese sentido es un informe que es histórico por tal motivo, pero también es histórico, también por, a mí me parece que sí, tenemos un país distinto. Es un país donde se pueden discutir estas cosas. El sexenio pasado con Enrique Peña Nieto, la homogeneidad de opiniones era lo normal. No se podía criticar al presidente hasta que dejó de ser funcional los intereses fácticos. No todo el mundo recuerda cuando ya surgían los memes y todo el mundo se burlaba del presidente hasta en las columnas del Excelsior. ¿Por qué? Porque ya estaba de salida y se estaba preparando una transición que finalmente no fue y que llegó López Obrador. Bueno, yo creo que en ese sentido está por verse cómo transita el legado de López Obrador y en este informe me parece que es el principio del cierre de un momento histórico para el país. Bien. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto, por tu opinión. Y bueno, escuchándote también vamos a dejar pendiente, porque nos tenemos que ir a la pausa, la perspectiva de Miguel Cerna y también dejarle a usted el tema de las clases sociales, porque hablabas también o de alguna manera mencionabas estos temas. El que dentro de este informe el presidente de la República hablará del tema de la pobreza, hablaba de la reducción de la misma, de las estadísticas, de cómo se están dando y cómo se están manejando. Creo que es uno de los temas que también en la gente ha despertado mucho interés y que quieren realmente que esto, que sea una línea que pueda seguirse, que sí disminuyó la pobreza, pero que tanto están realmente equilibradas las clases sociales en nuestro país. Quisiera que habláramos de eso también al regresar. Tenemos que hacer rapidísimo una pausa, pero ya volvemos aquí a Sobre la Mesa. No se vayan. Estamos de regreso aquí en Sobre la Mesa. Gracias por seguir en esta señal y bueno, vamos a continuar con esto que dejamos pendiente. El tema, recuerde, seguimos en este, el informe, el sexto informe que rindía el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, está faltándonos un tema interesante también, que es el de la pobreza o el de las clases sociales. ¿Qué fue lo que dijo el presidente en este informe? Pues habló y dio algunos comparativos como que en tiempos de Calderón, según cifras oficiales, un rico ganaba en promedio 35 veces más que un pobre. Ahora la diferencia ha disminuido a 15 veces. Tema que me parece también interesante compartirles y del cual quisiera escuchar también la opinión de Miguel Cerna. Así que vámonos contigo, Miguel, que quedaste pendiente. Gracias, Mara. Pues sí, indudablemente que deja cifras, deja mucho que pensar lo que es este informe. Y yo aquí pondría una frase que es especial y que se ha vuelto o se ha traído en boga o de moda en los últimos años. Muchos nos hemos ido con la cuestión de tal persona o tal personaje está tras las rejas por un enriquecimiento ilícito. Yo aquí cambiaré los términos. Veo más pobres. Y aquí la gente, bueno, pues no la encarcelarían por un empobrecimiento ilícito también. No sé por qué. Inexplicablemente nuestro país es rico, ¿sí? Pero yo no veo que haya un avance sustancioso en ese sentido. Coincido con Fernando, con Lalo, con Beto, contigo mismo. En que Dinamarca pues está a años luz de nosotros, no solamente en lo que es un sistema de salubridad hospitalario. Estamos a años luz de eso. O sea, no nos engañemos. Vas a ver aquí a unos dos kilómetros aproximadamente las clínicas del Issste, del Seguro Social, cómo se encuentran. Yo te garantizo que ninguno de los funcionarios del partido que sea, sus mismos familiares, ingresan a una clínica para tener atención médica en ese sentido. Y si eso es una capital, cualquiera de las treinta y tantas capitales que hay de nuestras entidades, si te vas a los pueblos, a los municipios, a las comunidades, a las rancherías, el problema se multiplica lamentablemente. Entonces, en lo que es el plano económico, pues que se vea reflejado en el bolsillo, en el tuyo, en el de Beto, en el de Lalo, en el de Fernando, en el de todos nosotros. Y ahí te darás cuenta realmente si ha habido un crecimiento en cuanto a nuestra economía. En la delincuencia, pues lo hemos visto desde hace unos 18, 20 años aproximadamente, el crecimiento, el índice, los parámetros en cuanto a viudas, en cuanto a huérfanos, con un Felipe Calderón. Y que sigue habiendo, bueno, pues si es Celaya, si es Tamaulipas, si es Colima, si es cualquiera de los cuatro puntos cardinales que hay en nuestro país, hay violencia generada y esto se ve muy mal. No creo que hacemos un ruido enorme y me queda el beneficio de la duda, darle continuidad a lo que se inicia, a lo que se inició hace cinco años, diez meses aproximadamente, y ojalá que la señora Sheinbaum, con el perfil que tiene, con el gabinete que tiene, tenga mejores perspectivas. Consigo, coincido con algo también, quizá yo ya no lo vea, ¿sí? Pero sí el hecho de que haya un mejor país para las siguientes generaciones. Bien, muchísimas gracias, Miguel. Y bueno, también ya para ir cerrando este tema y para irnos con las conclusiones que tenga cada uno de ustedes antes de eso, la verdad es que me resultaría muy interesante escuchar la opinión de Lalo González en torno a esto que mencionaban, Lalo, y que además, sí, vaya, es controversial el que el presidente se haya referido al sistema de salud relacionándolo con el sistema de salud de Dinamarca. En tu perspectiva, ¿qué pasa para el presidente o por qué hacer esta comparativa cuando para muchos de nosotros nos puede resultar ilógica? ¿Tú qué nos dices de esto? Es que es todo un mensaje político, o sea, realmente el presidente no lo hace o quiere que tengamos de interpretación de que no lo hace para burlarse, ¿no?, de estos memes que surgieron desde el inicio de la administración. Todo empezó en 2018 cuando empezaron a presentar el Insabi, precisamente, porque decía Fernando que fracasó a la mitad del sexenio, cambiaron el modelo para hacer IMSS-Bienestar. Ellos presentan a nivel federal, el gobierno federal, el modelo de salud pública más ambicioso de los últimos años, donde hacen una cobertura universal de todos los tratamientos y de las medicinas y cuestiones que en México a veces hacían mucha falta, que empezó el tema del cáncer en los niños, del tema de tratamientos de enfermedades de transmisión sexual, cosas de todo este estilo que muchas veces en los sistemas de salud no se tratan. Y, pues, obviamente, cuando le preguntaban al presidente por qué hacía eso, y él dijo, para que México tenga un mejor sistema de salud, va a estar mejor que el de Dinamarca. Ahí fue la memisa, el hashtag por todos lados, ahí se desató el tema de las redes sociales. Y pasan los años, fracasa el tema del Insabi, y entonces la oposición aprovecha esa bandera, la oposición política, Andrés Manuel, para echarle en cara todo este tema de Dinamarca. O sea, incluso hubo reportajes que hubo gente que se fue a Dinamarca a ver cómo era el sistema de salud y hacer la comparación con México. Obviamente son cuestiones completamente distintas. Entonces, el presidente, esos temas que le pegaron en la narrativa social al presidente, los recuerda y los saca a final del sexenio, que todos conocemos cuáles fueron los temas fuertes de la administración de Andrés Manuel, que precisamente fue el tema de la salud, el tema de la inseguridad que mencionaba Fernando, el tema de las investigaciones familiares, todas estas cuestiones que a los mandatarios siempre les pegan, porque no es exclusivo de él. A todo mundo hemos visto cómo le pegaban a Peña Nieto, a Calderón, hasta la fecha con la familia. O sea, esos temas que siempre a los mandatarios les duelen. Ahora yo creo que Andrés Manuel lo trata de sacar y externar en la plaza pública para decir, no me quedé callado. Por lo menos salía a defenderme y dije, esto, yo entrego un sistema como el de Dinamarca o mejor que el de Dinamarca. O sea, como diciendo, no me quedé de brazos cruzados. Incluso hasta la reforma, todavía no se aprueba la reforma al Poder Judicial y hizo consulta a mano alzada. O sea, una cuestión que tampoco no era necesaria en el informe, pero él, bueno, en que no fue el informe como tal, fue una exposición de resultados, pero lo hace para validar su discurso, para decir, el pueblo está conmigo, el pueblo me acompaña. Es un mensaje que le estoy demostrando. Y ya les quedó en claro que lo que hicimos con el sistema de salud no solo era necesario, sino que va a ser un sistema mejor que el de Dinamarca, como dicen. O sea, no tanto refiriéndose a que forzosamente tiene que ser como el de Dinamarca. Pero yo creo que sí me acuerdo con el de Dinamarca. Y te voy a decir por qué. Si me permiten, voy a dejar dos datos. Me interesa, me interesa. Yo no iba a apuinar nada sobre este tema de Dinamarca porque se ha prestado mucho para hacer caricatura y demás. No ponemos la píldora. Pero sí hay datos concretos que sí nos dicen. ¿Qué es mejor que el de Dinamarca? Para empezar, el sistema público de salud de Dinamarca y el mexicano, como todos los sistemas de salud pública del mundo, padecen de lo mismo. La principal crítica de los sistemas de salud, que es, por ejemplo, cuando no se trata de urgencias, hay una dilación y hay hasta cierto maltrato con relación a los largos tiempos de espera que hay para la atención de animales menores. Eso pasa en Dinamarca y pasa en México y pasa en Suecia y pasa en Canadá y pasa absolutamente en todos lados. ¿Por qué es mejor que el de Dinamarca? Para empezar, aquí tenemos tres sectores de salud pública. En Dinamarca solamente es uno. Aquí tenemos un IMSS para trabajadores bajo contrato. Tenemos un IMSS que es trabajadores del Estado. Y tenemos un sistema de salud pública que esencialmente depende de los estados, que es para quienes no tienen ni una cosa ni otra, donde se pueden atender incluso trabajadores que están en la informalidad. Que ahora el presidente, con el tema del INSABI, quiso aglutinar y mejorar. Pero hay que recordar que ese asunto del fracaso del INSABI no es como tal fracaso. Porque acuérdense que cuando vino el INSABI, enseguida vino la pandemia de COVID y frenó toda la estrategia de salud y de rescate de salud pública del país. Segundo, el sistema público de salud de Dinamarca es un sistema subvencionado, donde una parte funciona con recursos públicos y otra parte funciona con recursos privados. El sistema de salud público, además de ser tripartito, funciona 100% con recursos públicos. Y se le da sistema de salud incluso a las personas que no tienen seguro. En Dinamarca, si no tienes seguro, no te atienden. Entonces, esencialmente sí tenemos un sistema de salud mejor que en el de Dinamarca. ¿Y la población es menor? Allá. Pero además hay que ver una cosa. A quienes atienden, quienes nos atendemos en el INSS, en el Issste o en los sistemas de salud pública, por ejemplo, no tenemos el nivel económico que tienen las personas de Dinamarca. Y hay que recordar además que esos sistemas de salud, sobre todo el INSS y el Issste, se configuraron no solamente para dar salud, se configuraron para dar seguridad social, donde la salud apenas era una parte de ese sistema público de seguridad social. El INSS, antes de que durante el periodo liberal, a partir de José López Portillo y Miguel de la Madrid, y que recrudeció con Carlos Sánchez de Gortari, que se desmanteló por completo el INSS, si una persona tenía seguridad social y estaba afiliado al INSS, no solamente tenía acceso a los hospitales, tenía acceso a teatros, acceso a balnearios, acceso a agencias de viajes, tenía acceso a un, bueno, había hasta estadios y había equipos de fútbol y de béisbol que eran subvencionados por la seguridad social. Y los trabajadores del INSS podían acudir gratuitamente al Parque del Seguro Social o al Parque de la Ciudad de los Deportes a ver al Atlante en ese entonces. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado? Que venimos de una profunda crisis donde el sistema de seguridad social, incluido el de salud, se ha desmantelado a causa del neoliberalismo. ¿Acertó o se equivocó López Obrador en rescatar ese sistema de salud? Personalmente, allí yo opino que no se le echó tantas ganas como quisiera. Creo yo que el INSS era una buena idea, que no terminó por cuajar, insisto, porque se atravesó la pandemia, que no fue cualquier cosa, no fue cualquier cosa. Hay países que a la fecha no logran salir de la crisis de la pandemia, y países europeos, Grecia, Italia, Francia, no logran salir de esa crisis. Entonces, en ese sentido, me parece que sí tenemos un sistema de salud mejor, que ha sido muy golpeado, que estuvo en riesgo de que se privatizara incluso, y que me parece que es esencial que la presidenta Claudia Sheinbaum dedique sus baterías al rescate 100% del sistema de salud pública. Ya no digamos para que tengamos un sistema de seguridad social como lo teníamos en los años 70s, 80s, sino para que por lo menos estos tiempos de espera, estos grandes problemas que sí tenemos, en el ISTE, en el INSS y evidentemente en el sistema de salud pública, pues mejoren, mejoren la atención, haya más medicinas y por supuesto haya más y cada vez más tecnología. Porque por cierto, aquí en Pachuca tenemos un hospital del INSS, que es de los mejores del país, que se acaba de inaugurar. Y si no, pregúntenle a la gente que se atiende y el personal médico que está trabajando allí, que es un hospital realmente de lujo que se rescató en este sexenio. Lo mejor no requerirlos, pero te voy a decir una cosa, Beto, sí coincido contigo en parte. Tengo una prima que desde hace más de 40 años vive allí en Copenhague y cuando vino aquí, Miguel, están en la calle todavía. Claro. Y te lo digo, gente, mi prima que vive allí en Copenhague y siguen mal. Sí, por supuesto. En el plano salud estamos en la calle, sí, hay un hospital aquí a dos, tres kilómetros, muy bonito, sí, con los aparatos, tecnología de punta, pero tú llegas a ir y desde que entras y tú te encuentras con los primeros filtros que hay, que son los de seguridad, te encuentras gente mal pagada que te echa en cara absolutamente todo. Creo que desde ahí se tiene que ver. Que es parte de los problemas que se tienen, son parte de los problemas que se tienen que arrastrar, indudablemente. Pero sí tienen un jefe al que se tiene que recurrir, ¿para qué? Para normar el criterio de cómo tienes que recibir a la gente también. Sí, sí. Y te repito, creo que ninguno de los políticos que hay aquí va a un hospital de esos. Y creo que sí, lo mencionaba también Alberto hace unos momentos, tratando como de aclarar o esclarecer un poco lo que mencionabas Alberto. Sí, lo mencionas, realmente hace falta un mejor trato, hace falta medicamentos, hace falta muchas cosas también en el sistema de salud. Y aparte ponernos en comparación con Dinamarca fue una frase que salió en la mañanera. O sea, realmente no es de que a fuerza, ¿por qué nos comparamos con Dinamarca? Porque se le ocurrió al presidente decirlo en la tribuna. O sea, hubiera dicho otro país, pero dijo Dinamarca. Bien. ¿Por qué? Pues precisamente por dar esa interpretación de un país europeo, que es una monarquía parlamentaria, que se supone que está mucho mejor que nosotros. Pero sí, como dice Beto, hay una disparidad absoluta. La población de Dinamarca es un, no sé, ligeramente mayor a la de Hidalgo, por ejemplo. Entonces, el nivel de atención, el nivel de necesidades que hay allá y acá es abismalmente diferente. Claro. Y por supuesto que la escasez de alimentos, perdón, de alimentos también, pero la escasez de medicamentos que hay aquí, allá no la tienen. Entonces, son niveles que efectivamente son incomparables. Y el hecho de que el presidente lo haya dicho y no haya dicho un sistema de salud como el de Venezuela, pues es una retórica política, ¿no? Compararse con un país europeo que nosotros como mexicanos vemos así como, pues como superior, cuando bien lo dice, en el estricto sentido, si no es mejor, pues tampoco está tan mal como el de Dinamarca en esas funciones de atención. Entonces, quizá, yo insisto, el único parámetro que sí podríamos decir que necesitamos mejorar es precisamente en el suministro de alimentos, de alimentos, que de medicamentos. También. De medicamentos que el sistema de México, del Seguro Social, cuando menos del Seguro Social, pues sí, mengó en forma muy importante en este sexenio, ya venía, pero no era para tanto. Bien, bueno, tenemos que pasar al siguiente tema. Muchísimas gracias a todos y cada uno de sus opiniones, que de verdad eso es lo que enriquece este espacio, el poder tener esta diversidad de opiniones. Pero nos vamos ahora con lo siguiente, porque también es importante mencionarlo, ya que nos encontramos en el marco de que será nombrada la comisión instaladora de la 65a legislatura en el Congreso del Estado de Hidalgo para la renovación del Poder Legislativo local. También, pues estará llevando a cabo la entrega del informe escrito gubernamental, estarán rindiendo protesta a los legisladores electos. ¿Cómo quedó conformado o integrado el Poder Legislativo en el Estado? ¿Cómo quedan las diputaciones por cada uno de los partidos? Se lo estaremos platicando al regresar, tenemos que ir juntos ahora rapidísimo a la pausa, pero este tema queda pendiente al regreso. No se vayan. Estamos de regreso, gracias por seguir en Sobre la Mesa. Nos vamos con este tema que ya le anticipamos, cómo quedó conformado el Congreso local para esta legislatura entrante. Que se lo comparto, son 14 diputaciones para el partido Guinda, es decir, para Morena, seis más para la Fuerza Turquesa, dos para el Partido del Trabajo, el PRI, Movimiento Ciudadano y Partido Verde y una para PAN y PRD. ¿Qué opinión merece de esta conformación hoy de nuestros analistas? Vamos a escucharlo, iniciando contigo en esta ocasión, Miguel. Pues será interesante, Mara, como siempre, estar prácticamente a unas cuantas horas de que se inicie la 66ª legislatura y prácticamente una mayoría por parte de Morena, lo que hay, lo que yo veo. Bueno, y ojalá que los diferentes acuerdos que se den, que se tomen en esa 66ª legislatura redunden en beneficio de usted, de la comunidad, de Hidalgo, de todo mundo y que sin duda alguna será ver qué armas portan, como dicen en mi barrio, para ver hacia dónde se va todos y cada uno de los acuerdos que se puedan tomar, empezando por uno por ahí que me llamó la atención, que van a ver la renovación de un parque vehicular que tuvieron los anteriores diputados o los que están en función todavía, de veintitantos vehículos que hay todavía, hay algunos que se tienen que regresar y observar si es que se van a comprar o si hay presupuesto para bien repararlos o para adquirir nuevo parque vehicular. Me llama la atención eso, creo que es hasta cierto punto trivial, pero sí el hecho de las mejoras o los acuerdos que lleguen a tomarse en esta legislatura que en unas cuantas horas pues estará ya prácticamente en lo que son funciones. Ok, por acá, Alberto, tú que nos dices de esto, hablábamos además, recuerdo, antes de iniciar este espacio se tocaban por acá los temas de la representación proporcional, ¿qué pasa, qué está pasando en el Congreso? Bueno, evidentemente luego de que se cerró como tal el tema de las elecciones y se dieron los resultados, vinieron los procesos de impugnación y en esos procesos de impugnación se están haciendo los reacomodos, ¿no? Por ejemplo, vimos que inusitadamente, increíblemente, yo diría insólitamente, el PRD en Hidalgo revivió, siendo nota, y diría yo, vergüenza nacional, ¿no?, que sea el PRD el que, desde el Hidalgo el único país donde el PRD tiene representación cuando perdió el registro en todo el país, pero forma parte de este proceso de acomodo a partir de las impugnaciones. Ahora, falta todavía la última palabra de la Sala Superior del Tribunal, o sea, todavía no se ha cerrado. La conformación que tenemos ahorita todavía va a cambiar o se va a ratificar, no lo sé, con lo que diga la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y yo creo que todavía incluso va a cambiar porque, por ejemplo, los diputados, en este caso, por ejemplo, el diputado que había llegado, Héctor Chávez, que era presidente del PRD, lo bajaron, y Pablo Gómez de Movimiento Ciudadano, bueno, estos dos personajes se impugnaron, entonces vamos a ver qué dice la Sala Superior, a ver si no lo regresa, es decir... Porque las acciones afirmativas violaron sus derechos, dicen ellos. Sí, y además ese es un tema, ¿no?, porque aquí hay que ver, por ejemplo, que el diputado de Movimiento Ciudadano que llegó, no recuerdo su nombre, que llegó por la afirmativa de diversidad sexual, es un religioso mormón. Esto es, alguien decía, es que eso no es ilegal, porque a nivel, pero a nivel estatal... Será Alejandro Alcántara. Alejandro Alcántara, no puede haber un líder de culto y como representante en el Congreso del Estado. Entonces ahí son temas que ahí la Sala Superior tiene que dirimir, porque evidentemente el Congreso necesita tener una representación de todas las cuotas de inclusión, como es diversidad, como es discapacidad, como es juventud y como es migrantes. Y justamente en el caso de discapacidad y de diversidad sexual, están ahí en procesos de impugnación, que es el caso de este muchacho, bueno, de uno de los lugares, de los dos que ocupan Movimiento Ciudadano, y me parece que es del PRD, porque me parece que subieron a uno de discapacidad del PRD, que no sabemos si realmente tiene una discapacidad o no. En fin. Pero es que el tema de la discapacidad, bueno, Francisco Javier entró con discapacidad. Oye, viejo, este... Por espalda, ¿no? No es el caso de Hidalgo, pero al Senado, este... Azael Hernández, entró por cuota indígena, viejo, el tipo más burgués que una copa de champán y entró por cuota indígena. Él dijo que lo vieras y que opinaras si era indígena o no era indígena. El tipo es de Villa de Sontepec, le dan una carta a Nicolás Flores de una comunidad diciendo que ya es indígena. A cuatro horas a su lugar de origen. Pero así dijo él, dijo, véanme y díganme si no soy indígena. Sí, fíjate. Ahora, el problema ya, Mara, me parece un poco desdoblando la pregunta, se tiene que revisar la ley, porque todo ese tipo de problemas es a causa de una ley muy ineficiente que tiene muchos huecos. Y yo creo, yo soy partidario, no lo sé mis compañeros de mesa y Mara, por supuesto, qué opinen de los plurinominales, pero yo creo que el debate se debe poner una vez más en Hidalgo sobre la desaparición de los plurinominales, para que haya elección de diputaciones, ¿cómo se dice? Directa, natural o ¿cómo se dice? Total, ganaste, tienes tu lugar, perdiste, no, es que vienen estas cosas que complican mucho la ley y la representación popular. Hay regidores que van a repetir como regidores cuando eso es ilegal y van a repetir, está mirando la Constitución y van a repetir regidores en Mineral de la Erfona, en Miskiawala, en Tizayuca, que contendieron como presidentes municipales. Por pura curiosidad, ¿cuánto es de dieta? Sí, 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 20 mil, 25 mil pesos, una cosa así, de regidores, perdón, hablé de regidores. Ah, sí, pero en el caso de los legisladores. Ah, no, sí, en cuanto incrementa más. Y a propósito también de este tema, el de la revisión de ley, pues sí, llama nuestra atención el que se estén quizá aprovechando de estas leyes que existen. Sí, lagunas que existen para… Son lagunas legales que no son sin querer. Cuando se habla de la diversidad. El derecho a impugnar y buscar una modificación te da pie a todo este tipo de cuestiones. Todos somos libres de impugnar cualquier resolución, pero ya es el criterio del juzgador el que le tiene que dar entrada o no. ¿Sabes a qué me recuerda Lalo esto, Mara? Es como cuando tú vas con un perrito, la raza que sea, intentas quitarle su hueso y el perro, ¿qué va a hacer? Eterrista. ¿El perro, qué va a hacer? Se ve la venta. Es obvio. Digo, es lo que yo veo. Hablando del Congreso, pero… Hablando del Congreso, pero también se da en muchas otras circunstancias. Fernando, además por acá también te escuchábamos en este sentido, opinaba Alberto. Estas lagunas que, como bien lo mencionas, además están dándose en la ley y de la cual se están aprovechando para poder clavarse y para poder meterse por ahí dentro de la diversidad, dentro de la inclusión, que si bien se está buscando o se tiene esa intención de defender, pues hay quienes, como en todo, están sacando provecho o han sacado provecho, porque ya mencionaron algunos casos en los que ya se han salido con la suya. Pero bueno, de lo que pasa ahora en el Congreso también y en torno a esto, ¿qué nos dices? Pues yo creo que es la consolidación de un movimiento, ¿no? La consolidación de Morena, que empezó hace tres legislaturas, en la sexagésima tercera, con un solo representante, que además llegó por la vía de representación proporcional y además por tómbola, el profesor Efren… De Huautla, ¿no? Efren, no recuerdo su apellido, pero era, él sí, él sí, un candidato de origen indígena que llegó como único representante Morena a esa legislatura que por acomodos en el tema de las elecciones duró nada más dos años, faltando cuatro meses y ya con la visualización que existía de que el presidente López Obrador iba a arrasar en las elecciones para las que faltaban ya poco tiempo, pues de pronto todos entraron en reflexión, en circunspección y se pasaron a Morena, así en una sesión de repente, ¿no? Seis diputados, uno del PRI, que era Canek Vázquez, otro del PAN, que era Jorge Miguel García, el que se quitó, se puso la plena de la América, ahí en la tribuna, bueno, y otros varios, Simé Olvera también, que estaba en el PRD, bueno, ellos dijeron, pues ya queremos ser de Morena, se suben a la tribuna y dijeron, somos de Morena. Y así, de facto, porque no pudo ser de hecho, de derecho, porque… Esa bancada pasó de uno a ocho, ¿no? Así es, pasaron a ser la segunda fuerza en… En un día. Diez minutos. Entonces, a partir de ahí, bueno, ya la siguiente legislatura fue una absoluta planadora de Morena que se fue, o tomó por asalto el grupo universitario, pero bueno, era Morena, las siglas eran las de Morena, eran 16 diputados y diputadas contra una oposición de cinco PRIistas, tres PANistas y dos PRDistas, una cosa así. Bueno, y la que siguió, que es la que está por terminar, ahí fue cuando ya hubo un poco más de equilibrio, ¿no? Llegaron ocho diputados PRIistas, después desapareció el PRI, así, por arte de magia, desapareció la representación PRIista en la… Bueno, por arte de alquimia más bien, la representación PRIista desapareció a casi la mitad de la legislatura, dejaron todos y se formó otro grupo ahí, el plural independiente. Ahora, otra vez, y ya, ahora sí, creo, me parece que más consolidado, más concreto, mucho más serio el tema de la representación ya de Morena, que es una mayoría casi, casi absoluta, mayoría simple en los términos legislativos, mayoría simple. Ellos pueden hacer cambios y presentar iniciativas y reformar leyes que les dé la gana. Bueno, necesitarán uno o dos, cuando mucho, para modificar la Constitución del Estado, creo que los van a tener sin mayor problema, tienen ahí de aliados a Nueva Alianza, al Verde, del PRI, bueno, va a haber dos, del PAN una, y del PRD también, y ahí los de Movimiento Ciudadano cuando termine este tema de los escarceos impugnativos, bueno, parece que también tendrán ahí. Pero creo que esa es la esencia, ¿no?, la consolidación ya total de Morena como partido político, como movimiento social, movimiento político también, que llega al Congreso del Estado, pues, a tomar las riendas absolutas del poder legislativo del Estado. Bien, muchísimas gracias, Fernando. Para cerrar con este tema, tu opinión, Lalo, para irnos rapidísimo con el último tema que tenemos hoy. Bueno, pues, mira, básicamente lo que han comentado mis compañeros es la realidad, que ellos lo ven, lo conocen, son gente que ha estado incluso en las legislaturas, que ha visto de cerca cómo se funciona, cómo es la función, y no me van a dejar mentir que es la primera legislatura, después de estas tres que dice Fer, que, o las dos pasadas y cómo se conformó Morena, esta va a ser la primera en la que ahora sí va a tener, pues, si no había libre la unión entre el poder ejecutivo y el poder legislativo para poder hacer estas reformas, porque ya no está el grupo universidad en esta mayoría, porque ¿de qué servía tener la mayoría Morena cuando estaba metido un grupo político dentro del Congreso del Estado que no le permitía figurar como mayoría? Por eso buscaban estas alianzas, por eso se formaban estas mayorías de un día a otro, porque no había un control, no había una… y aparte la mesa directiva o la Junta de Gobierno estaba seccionada en tres años, también en una alquimia política de gobierno del Estado en ese entonces, para no dejarle a la entonces mayoría Morena universidad todo el poder, por temor a que fuera a modificar alguna cuestión de otro índole. Ahora es la primera vez después de estos experimentos, de estas tres legislaturas, que ya se puede decir que es una vía legalizada, consolidada, unificada, para que puedan echar a andar estas reformas, porque de nada sirve tampoco tener una mayoría que se dice ser la más productiva, pero que no funcionó en nada a la gente. O sea, una política pública que quedó como letra muerta no sirvió absolutamente de nada. Y hay ejemplos como de 80 leyes que vemos ahí, que están ahí aprobadas, pero que no sirvieron absolutamente para nada. Y por eso el gobernador ahora está diciendo, ahí está la ley de imagen urbana, vamos a reformar la constitución con la mayoría de los municipios también que tienen, tienen la mitad de los cabildos más uno, para poder reformar la constitución del Estado y que entre ley de imagen urbana, extensión de dominio, las leyes que hemos hablado aquí, efectivamente lo que tiene que hacer para darle dientes a los organismos, a las dependencias, para apoyar al campo, para apoyar a los programas sociales, precisamente que en la constitución política de Hidalgo esté establecido también el tema de los programas sociales y no quede nada más como un programa de la Cevizo. O sea, algo ya más consolidado que creo que va a pasar en esta legislatura después de haber sufrido precisamente todos estos fenómenos políticos, estas metamorfosis que se hicieron y que no llegaron a ningún lugar, incluso ahorita, con la que vimos, ya Morena, ¿cuántos diputados tiene ahorita? Creo que veintitantos, ¿no? Entonces, lo podrían hacer ahorita, pero bueno, ya van de salida. Entonces, creo que sí. Más con las adhesiones. Más con las adhesiones. Entonces, creo que pasa por encima incluso de las acciones afirmativas el tema de que ahora sí Morena tiene esta oportunidad histórica de poder consolidarse como una fuerza única y sólida para el beneficio de la gente en el gobierno y en el Congreso. Son estos dos poderes, falta uno. Esperemos si es que también se va a lograr o no a nivel federal ni a nivel estatal. ¿Tres de tres? Estamos a nada de averiguarlo. Bueno, pues nos quedan escasos tres minutos para irnos y bueno, pues no podemos dejar pasar también rapidísimo el último tema que es el de la entrega de recepción. Así que me gustaría que ustedes nos puedan compartir ya para ir cerrando rapidísimo su perspectiva de esta entrega que se hace en los ayuntamientos, ya prácticamente finalizada por todos, ya se están preparando para tomar posesión. Así que, pues, ¿qué opiniones les merecen? Rapidísimo ya para ir cerrando. Miguel, contigo primero. Pues ojalá que esto sea lo más honesto, que sea lo menos problemático que pueda darse, Marat, porque hay que recordar que prácticamente estamos a la vuelta del fin de año y los municipios, los ayuntamientos, los consejos prácticamente se quedan sin dinero, inclusive hasta para lo que son gratificaciones de fin de año a sus trabajadores y tiene que andar resolviendo el mismo gobierno estatal. Y ya lo dijo el gobernador, no habrá centavos para ese sentido. Ojalá, y queda el beneficio de la duda, ojalá que sean 84 municipios que puedan trabajar precisamente por nuestro estado. Y que aprovechen, si les llega el recurso, que lo aprovechen y que no ocurran cosas que luego sabemos que suceden. Pero bueno, Alberto, por acá, ¿con qué cerramos sobre este tema? Bueno, yo creo que va a ser algo muy interesante, por ejemplo, porque decía bien Miguel, la van a pasar mal económicamente y si no son de Morena, pues peor. Entonces, por ahí ya algunos alcaldes electos están dando visos de que se van a cambiar de sigla política para aliarse a Morena porque evidentemente es muy difícil gobernar un municipio si no cuentas con el apoyo presupuestal y político de un gobierno que en este caso es de Morena y tantos municipios y tantos legislativos tienes el Congreso y demás, necesitas por fuerza. Entonces, yo creo que en ese sentido vamos a observar un fenómeno interesante y yo personalmente creo yo que es momento de observar, por ejemplo, cómo van armando los que van entrando las carpetitas de lo que vayan encontrando en los anteriores ayuntamientos y a ver cómo funciona la Contraloría en ese sentido. Muchísimas gracias. Bueno, me están avisando que ya se nos terminó el tiempo, ya no alcanzamos por acá con la opinión de ustedes, Lalo, Fer. Una disculpa, pero bueno, pues agradeciéndoles como siempre que nos hayan acompañado y que hayan estado con nosotros en esta edición de Sobre la Mesa. Gracias también, Miguel y gracias, Alberto. Nos tenemos que ir porque se nos acabó el tiempo, como siempre nos faltan minutos para poder seguir compartiéndole estas opiniones, pero gracias también a usted por habernos acompañado. Le recordamos que todo tiene pros y contras, pero la mejor opinión la tiene usted, así que le agradecemos que nos la comparta. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!